El concejal por el Partido Liberal, Mauricio Rosero Paz, manifestó su desacuerdo con que las instalaciones del Consejo de Pasto sean utilizadas por parte del Escuadrón Antidisturbios ESMAD. Se ha tomado esa decisión por parte de la directiva del Consejo Municipal. Yo en este momento no soy directivo de esta corporación, pero creemos que este recinto se hizo para realizar, o está ese recinto primero, que es un recinto de la comunidad. Expresó que este es un recinto para la democracia y debe ser utilizado para dicho fin. Segundo, tenemos que ser imparciales, porque definitivamente nosotros no podemos colocarnos de lado ni de la policía, y obviamente hoy por hoy hay varias denuncias de esta situación, solamente manifestarles que Mauricio Rosero Paz no está de acuerdo con que se haya prestado el recinto para que opere ahí el ESMAD. Según el concejal, la Administración Municipal no ha tenido oídos abiertos con la comunidad y es momento de que lleguen acuerdos importantes con los diferentes sectores que participan en el paro. En estos varios días que ya llevamos de paro, efectivamente, pues nosotros inicialmente creemos que la salida más importante es el diálogo.